¡Malabrioso! ¡Y acá está, acá, maldolosa! ¡Si necesitas que no manejame comer a Dios! ¡Soleta, mirando en bicicleta, vos, tres, vos! ¡Una más y dos más! ¡Será Marabrioso! ¡Y acá está, acá, maldolosa! ¡Si necesitas que no manejame comer a Dios! ¡Soleta, mirando en bicicleta, vos, tres, vos! ¡Adiós! Pues ahora yo en esta canción sí que quiero ver toda la plaza y ver cada cara, cada rostro, cada sonrisa. Yo sé que las luces del escenario son bellísimas. Pero vuestros caras no son más, para Enrique. Con esta canción, y muchas más, gracias, Guillermo. Esto es una disputa de pareja siempre. Yo aguanto el calor de maravilla y él no lo soporta. Esto era para ti, cariño. Yo, mira, yo nada. Estoy enterita con los 41 grados. Bueno, esta canción fue la responsable de que en 1968 entrásemos en vuestras vidas, en vuestros corazones. Yo sé que el tiempo apremia, la noche sigue. Quiero deciros, y de verdad lo digo de corazón, desde aquí hasta allí hasta el fondo, que mi corazón se queda aquí y que ha sido, yo creo que la noche, la segunda noche más inolvidable de mi vida. La primera, 96 y la segunda esta noche. Un abrazo enorme a todos y que sigamos viéndonos durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero que no pasen 20 años, porque estarías... Gracias, voy a ver aquí. Gracias, chicos. ¡Vamos! Tengo miedo a dar yo, también tengo miedo a dar yo, por eso quiero saber lo que debo hacer para jugar un chaco, por eso quiero saber lo que debo hacer para jugar un chaco. Mucho sabía esperar, porque que no me importa, si construyeron un puente desde Valencia hasta Valencia. Y si construyeron un puente desde Valencia hasta Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Sigue bien! ¡Sigue bien! ¡Sigue bien! ¡Sigue bien!